Cosa, esto de que Fallon iba a tomarte con su ex. ¿Nunca esperaste así como que llegar y de repente encontrar la junta de conversación? Yo es que en verdad que no iba a hablar de ella, pero en ese caso como que lo voy a poner en plano general. Si yo sé de alguna exnovia y todo, obviamente me da lata, obvio, porque siento que hay que ser de repente como más... No sé, como dejar de lado ya esas cosas cuando uno termina una relación, termina con todo. Para mí, para mí, personalmente. Pero quizá para ella no, y tenía relación y ya está bien. Yo tampoco puedo exigirle tampoco si no era nada más formal tampoco. Y sin estar en los pantalones de Fallon, porque uno no está ahí. Pero si uno se pusiera hipotéticamente en ese caso, y uno dice, bueno, pero si mi ex no tiene una relación, sino que está andando con alguien, igual yo pueda que lo siga intentando. Porque igual él no formaliza su relación. Entonces, deja como una ventanilla abierta ahí. ¿Cierto? Que pareciera que no está cerrada completamente. Igual le dije lo mismo, pero en realidad él se lo toma súper light. Como que dice, no, ellas se llevan súper bien, ¿cachai? No, no puedo decirle que no, si yo no vivo con mi mamá tampoco. Entonces, tampoco puedo exigirle que no, si se hiciera una amiga, que se cuente nomás, y a mí qué me importa. Que yo no vaya cuando ella esté nomás. Claro. Hay que ponerse de acuerdo ahí. Claro. O sea, supongo, no sé. Y tú eres de las que preguntan, por ejemplo, Carol te dice, ya, vamos a mi casa, con mi mamá, ta, 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 en la familia, y tú preguntas, oye, pero va a estar... No, no, para nada, si me la topo, me la topo, buena onda, no va a estar... Ay, no te creo. Open mind. Lo juro, no te creo. Te lo juro, por Dios. Te lo juro, de verdad. Si me la topo, me la topo. Pero hay cosas que... Me la topo, no es que tanto. Uno puede tratar de ser todo el open mind del mundo, pero le molestaría igual. No, a mí no me molestaría. En serio, quizá yo se pondría incómoda, pero a mí nada, cero. La de esto sí que me la topo alguna vez, entonces, ni ahí. Y no me la topo, nunca. Porque ustedes igual son como para el mismo público, alter que tiene. Una vez creo que estaba como algo de teatro, no sé, como que estaba esa cuestión que era de Argentina. Ya. La habían traído y dijeron que estaba ella, pero yo nunca la vi, entonces, de verdad que me da lo mismo. O sea, si me la llevo a topar, buena onda nomás, porque más si una ex, tampoco es... Es rara esa relación con las ex, ¿eh? Sí, es extraño. Es raro porque uno al inicio, no tienes por qué tenerle mala, pero uno como que de entrada le tiene mala. Claro. Tiene como una mala referencia de ella, obvio, porque por algo terminó con la persona con la que tú estás. Sí, pero él siempre ha hablado súper bien de ella. Sí, obvio. Me imagino que... Qué bueno eso. Eso es súper importante. Mira esto que salió en Publimetro. ¿Qué salió? A Carol Dance. Mi mamá quiere que vuelva con Fallon. A ver, fue hace mil años eso. Fue hace mucho. Cuando recién había terminado. Eso fue hace mucho y ya se le pasó, dice Cata. No sé, no, yo ni siquiera le pregunto eso, no. Me imagino ahí llegar a la casa y decir, bueno, ¿y no era que usted quería que volviera con Fallon? Ah, ¿qué va a estar reclamando? No, fue hace tiempo, pero yo creo que se malinterpretó igual, como que no le dijo eso.